El lunes de hace dos semanas sale la sentencia que condena a más de 100 años de suma al gobierno del 2017, la presidenta del Parlamento y los dos líderes de ANS y Unión Cultural, que son organizaciones de masas independentistas o culturales. Tras esta situación la gente sale en masa a las calles. En todos los grandes cambios sociales y políticos los estudiantes hemos tenido muchísima presencia y creemos que así debe seguir siendo. Es por eso que planteábamos que para seguir manteniendo el derecho a movilización las universidades no debían penarlo. Planteamos una estrategia de presión que es la huelga indefinida. Yo creo que es mucho mejor que esté a las calles haciendo historia que no estudiando en una clase. Ayer por la noche nos encontramos con más de 100 estudiantes dispuestas a movilizarse y a ejercer su derecho a huelga y hoy nos encontramos en esta situación. Nos encontramos con el grupo Sakabat, que es un grupo con vinculación peligrosa con la extrema derecha. Son estudiantes que no son de la Universidad Pompa o Fabra, o incluso ya ni son estudiantes. Tenemos la acción del aeropuerto, que fue una de las acciones más grandes que se han hecho de desobediencia civil en los últimos años. Y la represión al movimiento popular empieza desde el minuto uno o desde la protesta uno. El viernes de aquella semana se convoca una huelga general y el seguimiento de la huelga general es realmente exitoso. El viernes vemos una barbaridad de represión. Sacan la balena, que es como una camioneta que tienen los Mossos de Escuadra, que lanza agua, que no la habían sacado en los últimos 25 años. Vemos los gases lacrimógenos, se vacían cuatro ojos en un solo día. En Cataluña en los últimos 10 años llevábamos dos, tenemos más de 40 presos políticos a día de hoy. La revolta era muy juvenil y por lo tanto la mitad de las personas que están en prisión son estudiantes, son compañeros, son jóvenes, que nos encontramos en los barrios o en las clases. Creo que hemos perdido el miedo porque ya sabemos que nos pueden hacer, lo hemos aceptado y vamos a seguir luchando. Tenemos una revolución que es como muy joven y es que somos la generación que nos han dicho no vais a tener trabajo, no tenéis futuro, cuando tengáis hijos el planeta está completamente destruido. Entonces creo que llega un momento que todo esto es como una rabia y un desto que se canaliza en forma de protesta y trasciende, trasciende de únicamente la gente que quiere la independencia de Cataluña, sino gente que está en contra de la represión y está en contra de un sistema que nos oprime. Gracias. 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 Gracias.